¡CASTILLO MÁGICO! ¡Papá peluquero! A ver, ¿quién vendrá primero? ¡Yo! 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 ¡Sí! ¡Claro que mi hija! A ver, ¿qué vamos a hacer hoy contigo? ¡Estoy muy emocionado! ¡También estoy muy emocionada! ¡Este es un modelo para abuelas! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡¡me muchnięa! ¡Lo hap! ¡¡Aaah, aah! ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un poco más aquí... ¡No te muevas! ¡Gracias! 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 ¿Esta? 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 ¿O esta? ¡Ey! ¡Espera! ¡La risadora! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! ¡La risadora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!